Tal como lo informamos en ediciones anteriores, la señora Magda Cerruto Hinojosa, de 89 años de edad, viene pasando un verdadero vía crucis. Ella denunció que su sobrino Gustavo Alosilla Cerruto le estaba quitando su casa con engaños. Ella es Magda Adela Cerruto Hinojosa, una anciana que a sus 85 años debería disfrutar de la tranquilidad y sosiego, después de años de labor sacrificada. Sin embargo, hoy por hoy vive un calvario. Pero esta mujer, tristemente, no encuentra la tranquilidad. Y fue desde el año 2009, fecha en la que su inmueble, una casa de concreto ubicada en la ciudad de Puno, pasó a manos de su sobrino, haciendo uso de promesas y engaños. Mi sobrino Gustavo Alosilla Cerruto me quitó mi casa. El caso se remonta al año 2009 en que se hizo un documento de compra-venta en el que ella le vende el inmueble del Girón Lambayeque 261-263, de más de 440 metros cuadrados. Pero la anciana asegura que nunca recibió ni un solo centavo de parte de su sobrino. Aprovechándose de una compra-venta ficticia que se realizó en familia el año 2009. El año 2009 hubo una reunión familiar. La señora María Mujica de Cerruto, el doctor Héctor Estrada Choque, con su esposa que es mi sobrina, Eliana Romero Ortiz, quien más estuvo. Yo, Gustavo, su esposa de Gustavo, Jessica García. Todos esos estuvimos y hubo un acuerdo de que Gustavo tenga mi casa, lo tenga bien. Ha alquilado la casa y con esos alquileres ha vivido él. ¿Qué habrá hecho? Su casa lo tenía bien amoblada. Cuando recibía los alquileres con toda mi plata, pues a mí no me ha dado ningún centavo. Jamás me ha dado. Dicen en los papeles que Gustavo me ha dado 195 mil soles. Nunca he recibido yo. Lo que más la indignó es que se enteró que la casa había sido hipotecada a la caja municipal Cusco por una deuda ascendente a 200 mil soles. Y lo sorprendente, en la ciudad de Juliaca se pretendía hacer el remate de la vivienda de más de 400 metros cuadrados. Hasta ese lugar se trasladó la anciana para reclamar. Aparentemente la diligencia de remate se habría suspendido. Vamos a ver si se ha llegado a ello. Pues se ha presentado la parte como parte, como una tercería. Tienen un proceso precisamente de una tercería. Es decir, en paralelo, desestimando que este se desarrolla en la ciudad de Puno. Hay dos procesos. Uno de tercería y uno de nulidad de cosas juzgadas. Se ha llevado a cabo este remate acá en la ciudad de Juliaca y eso también llama la atención para los abogados de la abuelita. Que indican que si el inmueble está en Puno, ¿cómo es posible que se haya llevado a cabo aquí de manera extraña y dudosa en la ciudad de Juliaca? Repetimos para el día de hoy a las 10 de la mañana estuvo programado el remate de este inmueble ubicado en el Girón Lambayeque en la ciudad de Puno. El segundo juzgado de paz de San Román pretendía dirigir el remate a favor de la caja municipal Cusco por la deuda antes mencionada. El edificio fue tasado en más de 700.000 dólares, pero el remate fijó la tasación en 542.000 dólares. Este proceso se está llevándose en el segundo juzgado civil. ¿Y ha sido adjudicado ya el bien? No, señor. Se ha declarado desierto por falta de postura. Sí han estado presentes, dicen ser terceristas. La verdad es que yo no soy parte en este proceso. Claro, usted proviene de la capital, ¿no? Martillera Público de Lima viene usted, ¿no? Los familiares de la anciana y ella misma solicitaron se suspenda la diligencia, pues existió un juicio de tercería de dominio y hace cinco años una nulidad de acto jurídico que está a punto de ser sentenciada. Y quiero que sepan todos que aquí la señora presente, la señora Magda de la Cerruto Hinojosa, legítima propietaria del bien inmueble ubicado en el Gironla Mayeque 261 en Puno, el cual se pretendió hoy rematar, diligencia que se ha sido frustrada y ha sido declarada a su vez desierta y suspendida, donde hemos hecho prevalecer los derechos de la señora como terceristas, y hemos emplazado, hemos emplazado y hemos llamado severamente a la atención de la ciudadanía y la prensa de Juliaca y de Puno para que el doctor Maceo Zonco, que es el secretario judicial, y el señor juez, el doctor Carita, se apersonen a esta puerta y den la cara, que nos expliquen por qué nos miten a trámite de nuestras resoluciones, por qué no nos explican con argumentos de hecho y de derecho en qué consiste nuestro derecho y en qué consisten sus resoluciones arbitrarias, por qué ejecuta una resolución de un remate, de una hipoteca, de una garantía inmobiliaria en Juliaca, de un acto fraudulento que se lleva a cabo en Puno. Nosotros tenemos aquí en la mano la impugnación a sus resoluciones judiciales. Esperamos que emite un pronunciamiento respectivo, porque él, si no emite un pronunciamiento correspondiente y de acuerdo a la ley, a nosotros no nos va a temblar la mano en ningún momento para acudir a los órganos de control. Quien no aplica la justicia teniendo la ley, el poder en la mano, es un prevaricador. Y yo entiendo que este juez no es un juez prevaricador. Yo espero que este juez reflexione. ¿Por qué no dan la cara los presuntos acreedores? ¿Por qué no dan la cara los presuntos demandados? ¿Por qué no dan la cara el señor juez? ¿Por qué no dan la cara el señor secretario? ¿Por qué? ¡Te esconden! Porque todos son actos irregulares, todos son actos fraudulentos. Nosotros perseguimos el principio de la legalidad. El principio de la legalidad nos asiste a todos y está señalado en la Constitución. Y todas las resoluciones tienen que ser debidamente motivadas. Y los órganos de control van a tener conocimiento de todos estos abusos que vienen sucediendo aquí en Juliaca Puno. Finalmente la diligencia del remate fue suspendida y en horas de la tarde doña Magda Cerruto ingresó a su casa gracias a que el tercer juzgado penal unipersonal de Puno declarara fundado el habeas corpus que presentó su abogado defensor. Sin embargo, el problema y la tensión continúa. El abogado defensor de la anciana advirtió que cuando su patrocinada entró a la vivienda, un grupo de matones también ingresó y luego salieron de la casa amenazando con regresar. Se espera que el Poder Judicial a través de todas sus instancias actúe con transferencia y respeto a las leyes sin dejarse llevar por las presiones de nadie. Justicia para doña Magda Cerruto, una anciana de 89 años de edad. No existe ningún medio de pago a la vista. Tenemos más que medios probatorios. Tenemos lo suficientes medios probatorios como para nosotros conseguir la anulidad del acto jurídico que estamos a punto de lograr la sentencia y para entrar aquí como terceristas y suspender el remate como corresponde a la ley. ¿Qué nos dice el artículo 5234? Que el tercerista tiene derecho a participar en el proceso y su sola participación e intervención suspende el remate.